Buenos días amigos, como han estado ustedes, abrazos, un abrazo a Daniela Pérez desde el País Vasco que nos está escuchando en la mañana de Fides, gracias por apoyarnos, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño al programa, hasta donde llegamos, hasta el País Vasco, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Yaelen Alfredo Ortiz desde la Argentina, muchísimas gracias a Fernando Sancetenea desde Miami que está ya en contacto con nosotros en esta mañana de Radio Fides y antes de mediodía, comenzamos, tenemos que hacerlo con el queso y marraqueta ya que no saben quienes son nuestros primeros invitados, vamos a ver Señoras y señores, en boca de urna, en boca de urna, quienes serían los ganadores de las elecciones municipales en La Paz y El Alto, quiero darle primero la bienvenida y claro, abrazarla en este Día Internacional de la Mujer en su representación enviarles a todas las mujeres del mundo nuestro reconocimiento por su lucha y su reivindicación está con nosotros la que sería alcaldesa, Eva Copa, un gusto saludarla, Eva, bienvenida, buenos días Muy buenos días John, un placer saludarte y bueno, mil disculpas por no estar en tu en tu emisora, pero el tiempo se me ha hecho muy corto, así que mil disculpas y muy agradecida con ustedes por su invitación Gracias Eva, está muy bien, lo importante es que está presente en Fides ahí en la virtualidad y en la línea telefónica Iván Arias, el que sería alcalde de La Paz. Iván, un gusto saludarle, buenos días, felicidades por los resultados hasta el momento Muchísimas gracias John, un saludo a Eva, también, alcalde selecta, a tus órdenes aquí atendiéndote Bueno, son dos hoy en Fides, pero serán dos gobernando La Paz y El Alto Eva Copa, Iván Arias, alcalde, y cómo será esa relación con la sede de gobierno, decimos nosotros, Eva Bueno, tiene que ser de una forma cordial y respetuosa dentro de nuestras competencias, ¿no? Bueno, la ciudad de La Paz tiene muchas necesidades que tienen que ser cubiertas y bueno, necesitamos tener un plan estratégico integral para poder sacar adelante todos los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? ¿Cómo va a ser este gobierno con Eva Copa de alcaldesa en la ciudad de La Paz? ¿Cómo lo ve usted? ¿Está con nosotros, Iván Arias? Me perdí un momento, bueno, está bien Señor Eva Copa, ¿cómo ha visto usted los resultados? Con esto, tiene la totalidad de los concejales en la alcaldía del Alto ¿Esto le va a dar a usted una plena gobernabilidad en esta ciudad? Mira John, aún estamos a la espera de los datos oficiales del Tribunal Electoral Estábamos en crecimiento en el tema de nuestro porcentaje Así que, esperar Tuvimos tanta paciencia en toda esta etapa Así que no nos queda esperar unos días más para tener los datos oficiales Y poder ver de qué forma se consolida el consejo Que también es parte de la gobernabilidad para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué ha ganado Eva Copa? ¿Cuál es el razonamiento que expone después de este que sería triunfo en la ciudad de La Paz? ¿Cuál es el razonamiento que expone después de este que sería triunfo en la ciudad del Alto, Eva? ¡Guau! Mira, no sé con exactitud Pero desde mi punto de vista Creo que es mucha gente se ha identificado con nosotros Porque hemos estado con ellos en los momentos más duros Por los cuales ha atravesado nuestro país y nuestra ciudad Pero también nos hemos identificado con esa renovación Con ese surgimiento de nuevos liderazgos en nuestra ciudad Así que, así ha creado mucha empatía Y bueno, estamos acá para trabajar por ellos Por toda la gente que nos ha apoyado Y por los que no Así que, es momento de hacer ese quiebre en el tema de la etapa electoral Y ahora nos toca trabajar a todos por el desarrollo de nuestra urbe Eva Copa, su triunfo deja una lección política en la figura de Evo Morales Para usted, ¿cuál es esa lección? Eso, aquello que usted ha demostrado después De que le negaran la posibilidad de ser candidata por el MAS Mira, a mí me dolió mucho que nos hayan subestimado Que nos lingonéen Se atenieron mucho a los resultados de las elecciones nacionales Es decir, hemos ganado con 77,7% Cualquiera gana, no es cualquiera, señores Y tampoco nos pueden subestimar El hecho de que sea mujer y sea joven No les da el derecho de darme tantos adjetivos calificativos Como lo han hecho los últimos días Yo creo que el pueblo alteño tiene mucha esperanza en esta candidatura Para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en los diferentes ámbitos Así que, el alteño tiene que buscar nuevamente la unidad La reconciliación y juntos sacar adelante a esta ciudad Don Iván Arias, César Dobayler se refería a que en La Paz No acogen el llamado proceso de cambio ¿Qué le parece a usted esta frase de César Dobayler que quedaría segundo según estos datos que se tienen? ¿Señor Arias? ¿Está con nosotros, señor Arias? No, supuestamente es cierto que La Paz no acoge el proceso de cambio Porque él fue candidato del proceso de cambio Pero ya no miremos hacia atrás Yo quiero felicitar a Eva Creo que es importante su victoria para la consolidación de la democracia Pero creo que va a ser más importante Para que podamos establecer una relación de buena vecindad Una relación de colaboración La Paz y el Alto somos ciudades gemelas Y en algún caso si a mesas Tenemos necesidades y coordinaciones necesarias Creo que se ha abierto un periodo donde podemos establecer buenas relaciones con el Alto Para el bien de ambas ciudades Es la lógica del ganar-ganar La Paz y el Alto tienen que ganar-ganar Salir a un nuevo escenario Y me alegra que Eva Copa va a encontrar en mí Manos abiertas, corazón abierto Para poder coordinar por el bien de la ciudad Por el bien de estas dos ciudades tan importantes en el País del Alto Que tiene su propio peso La ciudad de La Paz también Y creo que con esta generación joven Eva representa mucho a la gente joven Y quiero decirle que en nuestro movimiento Por el bien común somos pueblo Realmente la cantidad de gente joven Que se ha sumado al proceso Es una gran esperanza Es un grito de queremos ser parte Tómenos en cuenta Y creo que se abre una gran perspectiva Eva, estoy a tus órdenes Para cuando tú consideres oportuno Tener una primera reunión De establecer una agenda mínima Porque de eso se trata Nosotros desde mañana Desde el miércoles Mejor dicho Estableceremos la oficina del alcalde electo Y empezaremos a trabajar Y me gustaría Eva Que, bueno, le diré Señora alcaldesa Ya electa Poder establecer una primera reunión De coordinación Para establecer una agenda mínima De trabajo Que nos permita Ver con futuro Ver con esperanza Y ver en obras concretas Lo que podemos hacer Entre la paz Y el alto Todo nuestro apoyo Esperamos el suyo Y que queremos tener una reunión Con usted Lo más pronto posible Cuando usted lo decida Señora Eva Copa Esta es una invitación directa Del que sería alcalde de La Paz Usted con la respuesta Por favor Bueno, todo lo que sea En beneficio de mi ciudad Pues está bienvenido Nosotros también tenemos una agenda Estos días Empezando por el tema De la comisión Para el tema de la transición Así que Estaremos en eso Y bueno Esperando siempre Los resultados finales Como te decía John Yo no quiero ser imprudente Quiero esperarlo Con mucha paciencia Pero también Paralelamente Trabajando En esta comisión Que es importante Para saber En qué situaciones No se dejan la alcaldía Hacer un diagnóstico Y bueno Todo lo que Te reitero Todo lo que sea En beneficio de mi urbe Bienvenido Bien Señor Iván Arias La gobernabilidad suya Va a estar dispuesta A una posición Fortalecida No más Dentro del consejo municipal Esta composición ¿Cómo la va a lidiar? ¿Habrá esa misma apertura Que tiene con Eva Copa Para con Don César Dobeiler Por ejemplo? Mire Todo lo que sea Por el bien de la paz Lo vamos a hacer Yo lo he dicho En mi campaña A mí no me importa El color del gato Lo que me importa Es que cases razón Ratones Y si en La Paz Hay muchos ratones Por cazar Hay muchos ratones En las laderas Que están olvidadas Los centros de salud Que están En la situación difícil A mí no No me va Yo voy a buscar Muy respetuosamente Contactos con el gobernador Contactos con el presidente Para el bien de la ciudad Porque necesitamos Mirar Ya basta de De celos Basta de envidias Basta de En todo caso John Cuando sea En mi gestión Usted no va a ver Una foto del alcalde En ninguna De las obras Porque a mí me pagan Para administrar El bien público El bien común Me pagan Hemos perdido la comunicación Comisionarias A ver si la podemos Reponer ahora No Le decía Hola Ahora sí Hola Sí, adelante Le decía Que vamos A buscar La mayor coordinación Posible Con el gobierno Departamental Gobierno nacional Y que En mi gestión Usted no va a ver Ninguna foto De Iván Arias Del alcalde Como escarapelitas En cada obra A nosotros Nos pagan Para administrar El bien común Nos pagan Para administrar Y hacer obras Y lo vamos a hacer Por lo tanto Si alguna obra Quieren que yo no esté presente Quieren que no figure mi nombre Quieren que La pintarla de azul Ponerle una estatua Que lo haga Lo que me importa Es que las cosas se hagan Yo voy a buscar La mayor coordinación posible Para que La Paz Pueda tener La mayor cantidad de obras Y la mayor cantidad De resultados No me importa Quien lo haga Y pido también Lo mismo A la licenciada Copa Que podamos Podamos unirnos En el mismo Tenemos temas comunes Como el transporte Selana El tema de límites No sé si podremos Solucionar definitivamente El tema de límites Pero establecer Una relación De buena vecindad Que nos permita Hacer proyectos Conjuntos Nosotros tenemos Dos proyectos Conjuntos Que queremos plantearle A la alcaldesa Del alto Que nos permitan Hacer más fluido El nudo de la ceja Tenemos dos proyectos Que lo podemos hacer De forma mancomunada Y que realmente Podrían ser Obras muy importantes En todo caso Eva Aquí tienes Una mano mía Gracias Si las recibes Estarás muy atento Para que juntos Pensemos La ciudad de la paz Señora Eva Coppa A ver Con Iván Arias Con Iván Arias Hay un Algo parecido ¿No? No sé si decir Si ambos van a tener La difícil Por el más De Evo Morales ¿Usted señora Eva Coppa Considera que Evo Morales Le va a dejar Gobernar en el alto? ¿O Evo Morales Con la victoria Se queda quieto? Señora Eva Coppa ¿Cómo está leyendo esto? Mira John No lo sé Pero es el pueblo El que lo va a juzgar Si es que Se quiere poner Tropiezos Por temas políticos Se ha sido muy criticado El tema de la división De nuestras organizaciones Así que lo que nosotros Vamos a apuntar Ahora Es la unidad De nuestra ciudad Lo que buscamos nosotros Es poder Hacer un trabajo Coordinado Con todas las instancias Sea central Departamental Municipal Estratégicamente Con otros municipios Que están alrededor De la ciudad Del alto Por este tema De poder proyectarnos Proyectos que sean En desarrollo Y coadyuvar La metrópole Que nosotros queremos ¿No? Así que Es importante Poder tener Este tipo de conexión Mira Será el tiempo El que El que vaya a ver Si es esto Como tú lo mencionas Yo ¿Y cómo va a ser Con el gobierno? ¿Está cerca De Arce? Alguien dice Más cerca De Choquehuanca Señora Eva Copa ¿Cómo será esa relación Con el gobierno actual? ¿Cómo está esa relación? Bueno No he tenido la oportunidad De conversar con ellos Estas últimas horas Así que Esperaré Que el tribunal electoral Proceda como corresponde Hasta el día De la transición El tema de La posición De las nuevas autoridades Y ya Tendremos que entablar Las relaciones Como corresponden Siempre en marco Del respeto Yo creo que Vamos a llegar A buenos términos Pues La ciudad de la alta Ha dado tanto Ha luchado tanto Así que Sería Inconcebible Negar Algo que le Por derecho Corresponde Que son obras Que vayan en beneficio De su ciudad ¿No? Soy Iván Arias En esta relación Con el gobierno Ya hubo pues Algunos aprestos En decir que Si no votaban Por los candidatos Del más Iba a ser muy difícil El tema de la Coordinación Usted Me ha dicho Hace instantes Que lo va a intentar En esta relación ¿No? Si lo vamos a intentar Por el bien De la ciudad Porque Ya pues Yo siempre La buena política La tomo Como cuando juegan El Bolívar Y el Strong Mientras estamos En campaña Mientras estamos En el estadio Que manera De gritarnos Entre bolivaristas Y Strong Y Termina el partido Pues nos damos La mano Y seguimos Viviendo Y seguimos Pensando En la ciudad Y en la vida Yo Yo creo que Ya ha pasado La campaña Ha llegado El momento Podemos serenarnos Y hay que pensar En el bien común Hay que pensar En lo que es mejor Para la ciudad Y por eso La mano nuestra Va a estar siempre Extendida A todo No solo al gobierno Sino a las buenas ideas A hacer de la ciudad Una ciudad bonita A hacer una ciudad Alegre En el sentido De que tengamos esperanza A traer inversiones Y por eso también Creo que nuestra alianza Con EBA Podría ser Muy útil Para juntos Indagar Alianzas Y financiamientos Directos De otras partes También No solo Del gobierno Nacional Porque las arcas Del gobierno Nacional En general Están muy bajas Hemos bajado De la renta petrolera De 2.150 millones A 1.110 Es decir Hay una rebaja Muy fuerte En las arcas Nacionales Producto Del precio Del petróleo De nuestros minerales Entonces tenemos Que buscar Formas alternativas De trabajar Y ahí creo que La unión Hace la fuerza Entre EBA Lo hay que ver Con Achocalla Con Con Biacha Con Impalca Tratar de formar Realmente Una unidad Para buscar Proyectos comunes Que nos permitan Sentar Y romper Una época De confrontación Romper Una lógica De mirarnos De espalda Yo quiero mirar Al alto Y ahí lo voy a hacer Con la alcaldesa Empecé Con todos los vecinos Con Achocalla Con Mecapaca Voy a buscar reuniones Para mirarnos Frente a frente Y más bien decir Oye Seamos socios Seamos amigos Emprendamos Cosas conjuntas Hagamos cosas conjuntas Cambiemos Esta lógica De mirarnos De espalda O de darnos Mejor dicho La espalda Y más bien Miremos De frente Y encaremos Proyectos Conjuntos La paz Tiene que crecer Pero también El alto Y el alto Tiene que crecer Pero también Biache Biache Y Machocalla Y Mecapaca Es decir Tienen que sentir En estas ciudades Grandes Ciudades hermanas Ciudades solidarias Ciudades Socias En proyectos Que sean Útiles Para ambas Para todos ellos Señora Eva Copa ¿Qué es lo peor Que en esta campaña Usted ha sufrido? Uy John Me han hecho una guerra Mediática Sin contemplación Una cosa es que me Ataquen a mí Otra cosa es que Ataquen a mi familia Mi mamá Es la que más Ha sufrido Estos últimos días Por todo el ataque Que han hecho Y bueno Pero eso Te enseña ¿No? Te enseña Que la política No es fácil Y mucho menos Para nosotras Las mujeres Pero no hay que dejarnos Hay que seguir Mirando hacia adelante Y trabajar Por eso mucha gente No se anima John a estar en la política Porque expones A toda tu familia Y es tan sucia Tan baja Que van hasta Estos extremos Para ganar votos ¿No? Sí, Iván Arias ¿Qué es lo peor Que le han hecho a usted En la campaña? Va por la misma línea De Eva Tanto Eva Como mi persona Hemos sido las personas Más vilipendiadas Más atacadas Por las redes Pero yo siempre Miro hacia adelante Eso afecta mucho A la familia Afecta mucho Al hogar A mi esposa En fin Yo con ella Más bien Quiero agradecer Nos hemos reconciliado Nos ha fortalecido Nos hemos abrazado Es decir Sí Cada golpe Que daba Era más bien Un abrazo más Un abrazo más Y bueno Como dice Eva Cuando se baja La política A los niveles Que se ha bajado Es una pena Pero aquí estamos Y vamos a mirar Hacia adelante Hay que Hay que cuidarse Ahora está en gestión Pública Tiene que cuidar Mucho más Las actividades Siempre tienen Mucho cuidado Pero bueno Aquí hay que tener Los ojos abiertos Se pueden malinterpretar Las cosas Y bueno ¿Qué me deja de elección? Esto es que Estoy en el campo Tengo que cuidar Tengo que preocuparme Hay que trabajar Abierto y transparentemente Será mi gobierno municipal Uno de los gobiernos Más abiertos A la crítica Más abierto A la observación De la gente Voy a conformar Voy a llamar Hoy día mismo A Ronald McLean Voy a llamar A Juan del Granado Voy a llamar A Mónica Palenque Y voy a llamar Al señor Lucho Revilla Para que una vez Que le juremos Podamos también Constituir El Consejo De exalcaldes Que nos ayuden A orientar Que nos ayuden A ver un poquito Los desafíos De la ciudad Por donde debemos ir No hay que inventar La pólvora No hay que inventar La pólvora Hay que recuperar Lo bueno que se ha hecho Hay que erradicar Lo malo Y mirar hacia adelante Vamos a hacer Un gobierno abierto A todas las instancias Y a todos los consejos Que sean buenos Para la ciudad Un consejo De exalcaldes Va a invitar a usted A todos los anteriores Alcaldes Sin ninguna distinción Señor Arias Vamos a invitar A los alcaldes Que han estado Durante el último tiempo Que han permitido La institucionalidad De la paz Que han permitido Verla más allá Del cotidiano Y esos Los que le he nombrado Yo en realidad Quiero seguir Quiero seguir Las huellas De nuestros Grandes alcaldes Creo que ya están Difuntos Mario Mercado El general Escobar Uría Y Raúl Salmón Estos son los Yo creo que Hay un legado En ellos Pero también Los alcaldes Que están vivos Hay un legado De amor De cariño De entrega A la ciudad Que tiene que ser Recuperado Y nosotros Lo vamos a hacer Para el bien De la ciudad Y así En todas las áreas Todos los consejos Todo lo que nos Permita hacer una gestión Que se reconcilie Con la sociedad También Usted sabe Que nuestro programa Es la paz En paz Y moderna Pero una de las Reconciliaciones Que tenemos que hacer Es entre vecinos Entre amigos Entre ciudadanos De dejar de odiarnos Pero también El órgano público En este caso La alcaldía Tiene que reconciliarse Con la ciudadanía Es una alcaldía Se ha vuelto Burocrática Pesada Que la gente Se siente Que es inaccesible Tenemos que abrir La alcaldía Y para eso También vamos a Conformar consejos Ciudadanos Que nos permitan En diferentes áreas Que nos permitan Sugerir ideas Monitorar las ideas Que se están realizando Eso también va a ser Otra de las tendencias Que vamos a hacer Y pues bueno A ver Que lo que Dios Nos depara Es nuestra primera entrevista Por lo menos la mía Con un medio abierto Y ya estoy un poquito Preocupado Con el tema Del conteo electoral Porque Tenemos los votos Otros datos A nivel de nuestro Propio conteo Que nos da Unas cifras más holgadas Estamos haciendo Seguimiento Al control Al control De votos Que están haciendo En el COE El Tribunal Supremo El Tribunal Departamental Es un día Es un día Si bien de descanso Es un día También de mucho trabajo No está todo dicho Con boca de urda Hay que ver Voto por voto Y nuestro equipo Está contabilizando Ya tenemos El 95% De las actas Y vamos a tener También nosotros Nuestros resultados Hasta el final De esta tarde Señor Arias Señora Eva Copa A ver Arias Dice que formará Un consejo de alcaldes ¿Qué trae en mente Usted Como una de las primeras O de las primeras Labores que usted Tendrá como Alcaldesa Si estos datos Se ratifican En el resultado Oficial? Mira Yo creo que En el alto Lo importante Es poder unificar A nuestras instituciones Vivas A nuestras instituciones Sociales Vivas del alto En este caso Jujube Gremiales Padres de familia Nosotros vamos Más por el camino De la asamblea De la altinidad ¿No? Donde podamos Buscar un debate Sano O un planteamiento De problemas Que vayan En Coatibar A las respuestas A las demandas Que tienen Los diferentes sectores Por los cuales Estaría constituido ¿No? Me resta Bueno Esperar Porque así debe ser Además En respeto A los resultados Oficiales Del Tribunal Supremo Electoral Pero ya tenemos Estas primeras Palabras De quienes En boca de urna Serían ya Los ganadores De estas elecciones Señora Eva Copa ¿Qué quiere decirle Usted a la ciudad Del alto En pleno A través de radio Fide Sintonía total En la ciudad Del alto Como siempre Adelante por favor Gracias John No los dejé En momentos muy difíciles No los voy a dejar Ahora Me toca a mí Retribuir Todo este apoyo Con mi trabajo Me llega una pregunta Más señora Eva Copa Disculpe Ese futuro político Suyo En su cabeza ¿Está Ser alcaldesa O el tema O el tema político Me subestima No me subestima Ni me obligoneen No Quiero entrar Por la puerta Y salir Por la puerta Y ser esa Seguir el ejemplo De mi madre No defraudarla A ella Y a mi pueblo Así que Me estaré enfocada En este En este tiempo En poder hacer gestión Buscar recursos Para poder Cumplir todos los objetivos Gracias señor Eva Copa Un abrazo Un abrazo Y hasta la próxima Buenos días Señor Don Iván Don Iván Vamos por favor A decirle algo A la gente Que ha votado En las últimas horas Por usted Por favor Aquí en la ciudad De La Paz Este micrófono Está para usted Estos próximos segundos Adelante por favor Muchísimas gracias No Lo que voy a hacer Es lo que vamos A hacer mañana Vamos a hacer Una caravana De movilidades Con un letrero grande Que diga Gracias La Paz Gracias La Paz Recorremos la ruta Del Negro Que hicimos Durante siete días Mañana Desde las seis de la mañana Recorriendo Toda la ciudad Agradeciendo Porque estamos aquí Por ellos Porque nosotros Venimos de muy abajo No tenemos un partido No teníamos un gobierno Municipal y nacional Que nos espaldara Y hemos logrado Que lo que hemos logrado Gracias a la gente Y segundo Comprometerme Otra vez Como siempre Lo he hecho En todo lugar Que Me dedicaré Mañana Tarde Noche Y día A trabajar Por la gente Los zapatos Que me acompañaron Como un símbolo Y se agotaron En esta campaña Va a ser el signo Voy a trabajar Voy a ir a buscar Los problemas Voy a hablar Con la gente Y finalmente Lo que siempre También he prometido Con la bendición De Dios La Virgen María Y por supuesto El voto Ciudadano Quiero entrar Por la puerta Ancha Y salir Por la puerta Ancha Esos son Mis dos Compromisos Esos son Mis dos Deseos Que están En mis manos Y lo voy a hacer Pero ante todo Primero Gracias a Dios Gracias Ciudad de la Paz Gracias por todo este apoyo Gracias por esta confianza Y pondremos a trabajar Día a día El miércoles Arranca Ya el trabajo nuestro Con la instalación De la oficina Del alcalde electo Y desde ese momento Ponemos Pilas Porque la paz No puede dormir La paz No puede esperar Gracias señor Iván Arias Le mandamos un abrazo Un abrazo Y esperamos Para hacer las felicitaciones Concretas Los resultados Como usted mismo lo ha dicho Del Tribunal Supremo Electoral Son las 10.46 Hay que hablar De lo que ha sido ayer El proceso electoral Hay que hablar De estos jurados Vagonetas Que nunca se presentaron A sus mesas O que aparecieron tarde Dijeron Ay mejor me voy ¿Verdad? ¿Será Que el Tribunal Supremo Electoral Realmente los sanciona 636 bolivianos De multa Por no haber asistido Desde FIDE Es nuestro reconocimiento A jurados A jueces A notarios Que han estado Correteando Durante toda la jornada Electoral Realmente un trabajito De hormiga Hay que hablar De la cantidad De votos En blanco Cuando se habla Del tema De los concejales Esto también Va a ser importante Hay que hablar Del panorama De esa gobernabilidad En alcaldías Y gobernaciones Para quienes tienen Estrecho margen Y va a ser claro Producto de la composición Del consejo Municipal Hay que hablar De Añez ¿No? En un tercer lugar En el Beni Por ejemplo Dios mío Bueno De todo esto Hay que hablar En los siguientes minutos Estaremos analizando El panorama Hoy Hoy En el espacio AM En cuestión de minutos Docentes Y padres de familia De la OPEA Padres de familia De quienes murieron En este desastre La pasada semana Hablarán y romperán El silencio Tratando de explicarnos Por qué Sucedió Sobre todo 10.48 La pausa Primera En AM de Fides Y volvemos enseguida Amigos Desde este Nuestro confortable Living de todas las Mañanas Donde recibimos Invitados Y se hace toda La conexión Ya volvemos Por favor Un cafecito ¿La tiempo Pon café señor? Bueno Vamos por un café Y volvemos enseguida Entonces enseguida Con un análisis riguroso De lo que han sido Estas elecciones Subnacionales Pero vamos Un segundo A este tema Que nos ha dejado Profundamente Conmocionados La pasada semana Y tiene que ver Precisamente Con la universidad Pública Del alto Lo último Que se sabe Es que de los Cuatro estudiantes Heridos en la OPEA Dos de ellos De los cuatro Estudiantes heridos Dos de ellos Han recibido Ya su alta médica Que hay un dirigente Que se llama Wilson Quispe Que además Era temido Por docentes Y estudiantes Temenda ficha En la OPEA Del alto Pero que Ante toda luz Y como lo dijéramos La pasada semana Se ha develado En ese co-gobierno Con las autoridades De la OPEA Una especie De dictadura Dirigencial Con chantajes Y con otras cosas La fiscalía Ha convocado A las autoridades De la unidad Pública Del alto A declarar Van a llegar Hasta el tema De la construcción De la infraestructura Que hasta ahí Hay algunas novedades Contratos Despidos De quienes eran Los contratistas Los ingenieros De la obra Esto está Sin lugar a dudas Creciendo ¿Por qué De las cosas? Una docente De la Universidad Pública Del alto Quien nos ha pedido No develar Su identidad Está aquí Con nosotros En la cabina De Fides Ella no saldrá Por razones obvias Tampoco en imagen Solo escucharemos Su voz Acá En la radio Yo le agradezco Muchísimo Por estar aquí Licenciada Licenciada Un gusto Tenerla aquí Bienvenida Fides Buen día Buenos días John Muchas gracias Por el espacio Realmente muy conmovida Con mucho dolor Rabia Impotencia Con Los El terrible Hecho que ha sucedido En la OPEA Acá estoy Para Para decir mi verdad Y estoy segura Que estoy representando A todas las voces De los docentes De base Y estudiantes También Que no pueden Decir Nada Porque se sienten Amedrentados Licenciada ¿Por qué? ¿Por qué del temor? Usted nos ha pedido Que nosotros los periodistas Podemos dar Que es el secreto de fuente Nosotros no podemos revelar Cómo se llama usted Ni menos dar algún dato Que pueda Ponerla digamos En riesgo Pero ¿Por qué tanto miedo? Es mi primera pregunta Licenciada Yo como le decía Yo estoy aquí Docente antigua De la Universidad Pública Del Alto Y lamentablemente En estos últimos años Un clan Se ha adueñado De la universidad Han salido En Los En 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 las redes sociales ¿Quién es la cabeza Del clan? Y eso es lo que quiero decir Y estoy ¿Y por qué? Ningún docente Se atreve a hablar Ni siquiera la Federación Universitaria De docentes Que representa A los docentes Ha sacado Un Comunicado Un comunicado Indicando Que esto se averigüe ¿No? Todo es un clan La cabeza Es el rector Conjuntamente Con Todo el consejo Universitario Tampoco hay que generalizar Sin embargo Hay directores Centros de estudiantes Que por Temor Se quedan callados Pero están en contra De ese clan Ese clan Son la mayoría Afines al rector Y si el rector Freddy Medrano Que es rector titular De la Universidad Pública del Alto Tiene a alguien Que se le oponga Pues Directamente Se ensaña Con esa persona Lo hace Despedir De la universidad Como ha sucedido Con el compañero Andy De la carrera Perdón De que es ejecutivo Del sindicato De trabajadores Ustedes se han debido Interar por los medios Que él ha salido A decir también Su verdad A varios medios Y resulta que Inmediatamente Le dan Su memorándum De despido Eso es lo que hace Este clan No 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 Espera Ni un minuto Inmediatamente Se libera De sus opositores Es por eso Que todo el HCU Está sometido Y es por eso Que inmediatamente Ese día Se han reunido Y han sacado Una resolución De que nadie Debe hacer declaraciones De que nadie Solo las autoridades ¿Por qué? Porque el miedo A que directores Centros Hablen ¿Cuál es el temor? Están Tapando Cosas Ese es el Eso es lo que quiero denunciar Licenciada Perdón A ver Un clan ¿Qué entendemos por clan? Clan es un grupo De personas Unidas por lazos De parentesco Y ascendencia ¿No? ¿Está segura Que la palabra correcta Es que en la OPEA Hay un clan? Es un grupo Es un grupo Que está formado Como le decía Primera La cabeza El rector Él ha puesto Él lo que hace Es lo siguiente Es decir Tienen un modus operandi John Tienes un modus operandi ¿Qué es lo que hacen? Cuando ven que un centro De estudiantes No es afín a ellos Pues lo que hacen es Lo que ha pasado ¿No? Organiza sus grupos De choque Porque tienen un grupo De choque Que va a ese centro De estudiantes Y lo toma a la fuerza Eso es lo que siempre Han hecho Y pone otros Centros de estudiantes ¿No? Lamentablemente No hay pruebas Contra Freddy Medrano Porque nadie quiere hablar Pero sí Ha habido Una pronunciación Que No sé si está En He dejado material Una pronunciación De la AFA Que es la asociación De fundadores Y autonomistas De la universidad Que ha indicado Que es el actor Intelectual De los Que ha provocado Esos hechos En la universidad A ver Usted dice que El actual rector Freddy Medrano Es el responsable De los sucedidos Hace una semana atrás El que ha provocado El que ha provocado Porque él se mueve Con grupos de choque Usted ha debido ver En los medios Que un grupo De estudiantes Encapuchados Está ahí En los enfrentamientos Ese es un grupo El fondo del asunto Es un enfrentamiento Político Ideológico En la universidad No es ideológico No, ahí no Nadie tiene una ideología Ni defiende nada Lo que defienden es Quien va a tener el poder Para manejar Los recursos económicos Freddy Medrano En este momento Quiero aclarar Que él Está De baja médica El que está a cargo En este momento Es el rector El vicerector Que ahora está Como rector interino Él es Carlos Condori Pero Freddy Medrano Está de baja médica Que yo sepa Desde el mes de febrero Desde mediados de febrero Más o menos Y ayer ha salido Una noticia De que se encuentra En un delicado estado De salud Me parece que En la clínica Cordes Que es la caja Que trabaja Con la universidad Entonces Pero estos hechos No ocurren No han ocurrido Recién La anterior semana Siempre se vienen Produciendo Desde anteriores gestiones Es por eso Que Freddy Medrano Tiene Tiene ya Todos los directores De su lado Si es que No lo quieren O no lo apoyan Pues como Vuelvo a reiterar Los hace sacar Los Amedrenta Y se quedan callados Todos Lo mismo Y ahora Los centros de estudiantes ¿Quién es el que ha dirigido? Ahorita La policía Está buscando A dos estudiantes Si usted ha visto En los medios Hay un organigrama Que hizo la policía A la cabeza Del estudiante Shura Pero Encima de él Están los De la FUL Germán Oliva Tiene una denuncia Es de ciencias De la educación Es el secretario General de la FUL De la federación Universitaria local Hay dos declaraciones De dos señoritas Que indican Que él es el que Llamaba A los estudiantes Para ir a hacer Grupos de choque En otras carreras Para ir a ganar Y poder Entrometerse En esos centros Entonces Las declaraciones Son muy fuertes También he dejado El material De esas señoritas Que no quieren igual Ser identificadas Pero a Germán Oliva Lo está buscando La policía Germán Oliva Es Es decir ¿Cómo no Se lo va a poder encontrar? Es secretario Ejecutivo de la FUL Todos lo conocen Otro que ha sido denunciado Y que está buscando La policía Es Brian Quispe Que es el presidente Del honorable Consejo Universitario Tampoco lo encuentran Supuestamente Porque ya han declarado Contra él Ya han declarado Contra los dos Pero no los encuentran Están escondidos Y estoy segura Que las autoridades Los están protegiendo En el fondo Usted dice entonces Licenciada Esto busca Tener poder Para seguir manejando Los recursos En la OPEA Exactamente Mire ¿Qué es lo que ha ocurrido El año pasado John? El año pasado Ha habido dos congresos En plena pandemia El primer congreso De docentes ¿Por qué? El ejecutivo De docentes También es de la línea Del rector ¿Y para qué ha sido Ese congreso? Para muchas cosas Pero una de las resoluciones Que se ha sacado Es la continuidad Es decir Poder ser reelegidos Anteriormente Los docentes Habían decidido Que Que no puede haber Reelección Porque tres años Dura una Federación de docentes ¿Y por qué no puede haber Reelección? Pues para que no se quieran Encaramar en esos cargos Pero resulta que el año pasado Hacen plena pandemia Mediante Una conferencia virtual Un congreso virtual Y deciden que Va a haber reelección Lo mismo hace el rector Posteriormente Freddy Medrano Posteriormente Hace su congreso Igual Con el único punto Igual La reelección Y que se baje El porcentaje Con el que se eligen Autoridades Actualmente Este es el estatuto De Lupea Ahí indica que Con el 75% Se debe elegir A las autoridades Pero él sabe Como que esto Es imposible Y como no hay reelección Tampoco Pues llama a congreso Y hace que se baje A 60% Que está bien ¿No? Porque 75% Era mucho Siempre los docentes Hemos pedido congreso Que haya congreso Está mal el estatuto Hay muchas cosas Pero nunca los estudiantes Quisieron hacer Porque ellos piensan Que nosotros los docentes Nos queríamos encaramar Y quedarnos ¿No? Eternamente Pero resulta que Llega Medrano Y fácilmente Como tiene de lado A todos los centros De estudiantes Pues logra que se instale El congreso Con ese único punto Y lo logra Ahora A fines de este año En noviembre Va a haber elecciones Para rector Y entonces Él está planeando Todo esto No, no ahora Que ahora está enfermo No ha planeado nada Lo ha planeado Entonces ¿Cómo es el actor intelectual De lo que ha pasado Si no ha planeado nada? No entiendo No, él lo ha planeado Antes Desde antes Es decir Tener el control De todos los centros Tener el control De las facultades De las áreas Mejor dicho De los decanos De las direcciones Es un plan ¿Y para eso utiliza A los estudiantes? Exactamente Y mira Que quienes han fallecido John Y eso es lo que más Da rabia Yo como madre Realmente estoy muy acongojada Son estudiantes Que ni siquiera Habían empezado Sus clases Preuniversitarios Habían entrado Del preuniversitario Directo A este año Hacer su primer semestre Y muere O sea Los chicos Que han muerto Son los de primer semestre Primer semestre No todos ¿Qué práctica tienen ellos Con consejos estudiantiles? Pero por eso Por eso le digo El brazo operativo Del rector Es la FUL La FUL El secretario general Es de su carrera Ciencias de la educación El secretario El presidente del HCU También es de ciencias De la educación Freddy Medrano Era antes director Luego decano De ciencias de la educación Es decir Acá maneja La universidad Esa carrera Porque es una de las más grandes ¿Y qué es lo que hacen? Pues Agarran a estudiantes Que no saben nada De la universidad Y les ofrecen becas ¿No? Y a cambio de becas Pues los jóvenes Mil bolivianos Dos mil bolivianos Uh Tres mil Voy a ganar Pero becas ¿Para qué les ofrecen? En la universidad ¿Cuánto se paga? Becas Acá tengo una relación ¿Becas para qué les ofrecen? Becas Ahí en la universidad Están establecidas Varias becas Beca comedor Beca a la excelencia académica Hay un bono Para las personas Que no tienen Dónde vivir Tienen un bono Vivienda Beca trabajo Beca extensión Y los primeros Que cobran esas becas Pues son Algunos Los centros de estudiantes Usted puede Pedir a la universidad Las listas A quienes pagan Pues todos los centros De estudiantes Pagan esas becas Y lamentablemente Se ha distorsionado Porque son los centros Que deciden A quienes les van a dar beca Y aquellos Tienen que enviar Un aval Tienen que enviar Una certificación De que el estudiante No tiene cuentas pendientes Y resulta Que con ese aval Pues los manejan A los chicos Que no saben Los de primer semestre Primer año No saben A qué Cómo pueden conseguir La beca Pues si me apoyas En estos grupos En estos grupos Pues te voy a dar la beca Ellos son los que ofrecen Y no les parece Un cuento Este hecho Que han denunciado Las chicas De que les pegan Si es que llegan tarde Esas reuniones Porque Otra cosa Que ellos hacen Es ir a esas asambleas Pues temprano Las llaman A las 8 de la mañana Como para que los demás No lleguen Por la hora boliviana Pero sus grupos De hecho Que están ahí En primer lugar Parados Para que Para ellos decir Sí, yo soy De la carrera ¿Cómo llaman La asistencia? Empiezan a llamar En el caso de facultad Empiezan a llamar A las carreras Pero no están todos Solo están los grupos De choque Que se hacen pasar Se hacen pasar Por estudiantes De otras carreras Y alzan la mano Y dicen Sí, aquí estoy Entonces Empieza la asamblea Con poca gente Solo con los grupos De choque Cuando los demás Van llegando Ya se han tomado Muchas decisiones ¿No? ¿Y por qué Las pegan a las chicas Un chicotazo Les dan como castigo Si no llegan temprano Porque su plan Puede fallar ¿No? Tienen que estar ahí Paradas en primera En primer lugar Para que todo funcione bien O si no Si llegan tarde Ya han declarado A las muchachas Les dan un chicotazo Pero esto es de película John No solamente ocurre Eso entre estudiantes Esa es una práctica Desde rectorado Hay Colegas Que han visto ¿No? Que son testigos Pero que nadie Va a decir nada De que el mismo Rector Freddy Medrano A su gente De apoyo A su gente De confianza Si no hacen bien Las cosas Si tardan En hacer las cosas Igual es la chicotazo Parece de película Es increíble Yo no lo podía creer Está hablando De una especie De dictadura Exacto Y administrativa ¿Ideológica? No, no ideológica Independencia de política Es decir La universidad Tiene sus normas Que sea política O sea No se puede identificar Con ningún partido De gobierno ¿No? Pero resulta que Ya todo eso se ha perdido No hay libertad de expresión Cuando uno en una asamblea Habla Y dice Lo que piensa Pues ya Y si se siente ofendido El centro O se siente ofendido El director de carrera Pues el siguiente semestre El docente Ya no está Y si es un estudiante Lo empiezan a amedrentar Le dicen O te quedas callado O de aquí Te vamos a Te vamos a hacer algo ¿No? Es horrible Yo lo que está pasando En la universidad Yo solo espero Que con esto Que ha ocurrido Pues Reaccionen Reaccionen Las bases estudiantiles Las bases docentes Eso es lo que espero Muchísimas gracias Licenciada Le agradezco Usted Antes de De esta entrevista Nos ha enviado Prácticamente Todo el currículum Suyo ¿No? Sí Todo el currículum Suyo Que la hace Trabajadora De esta Universidad Docente antiguo ¿Cuántos años Tiene que tener Un docente antiguo? No Yo ya estoy Trabajando ahí 15 años Más o menos Yo Pero no No hay Los docentes No tienen Estabilidad laboral Según el estatuto Solamente hay docentes Invitados Interinos Contratados Que solo Duran cuatro años Y luego es fuera Por eso es que es fácil Ah Y esto me olvidaba Para terminar ¿Por qué hay esa dictadura estudiantil? Pues por el voto universal La universidad pública del alto Es la única Que tiene voto universal Y no es para Y Cosa que no es Una Un reglamento Una regla del sistema universitario En el sistema universitario Está el voto paritario El voto universal Hace que Todos los estudiantes Tomen todas las decisiones Cuando hay Se trata de una asamblea Docente estudiantil Tenemos el mismo voto Si se Tiene que votar algo Ya sea Académico Institucional Hasta de cuestiones académicas Pues los docentes Los estudiantes Son mayoría Y ganan ¿No? Ese es el problema De la universidad Del voto universal Licenciada Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido a Fides A darnos esta declaración De lo que usted dice Está sucediendo Dentro de la universidad Pública del alto Seguiremos esperando La voz de las autoridades De la OPEA Que tenían que estar aquí La anterior semana Con nosotros Licenciada 30 segundos por favor John Solamente dirigirme A las bases estudiantiles Bases docentes Ya que los dirigentes Dirigentes estudiantiles Directores Decanos No van a dar la cara Pues Si es que no se va a hacer justicia En este caso Por sus compañeros Que han fallecido Que nos han dejado Por favor Les ruego Ya no apoyen A este señor Ya no lo apoyen Porque él Quiere eternizarse En la universidad A fin de año Quiere ser nuevamente Rector En las redes sociales Ustedes Ven Leen Que toda la universidad Está en contra de ellos Y todos saben Todos saben Que él es el que forma Estos grupos A partir Conjuntamente Con la FUL Todos saben Esa realidad Pero todos Todos estamos Acallados Por favor Les ruego No lo volvamos a elegir Porque la verdad A veces uno no confía En la justicia Gracias licenciada Quiero felicitar También a los policías Que hasta el momento Han hecho una gran tarea Muchas gracias Gracias licenciada En el marco De la libertad de expresión Que reina en el país Acogemos estas declaraciones Son las 11 con 12 minutos Tiempo de la pausa En Fides Y volvemos enseguida Vamos a echarle un vistazo Al tema de las elecciones Y en cuestión de segundos Nada más atención Se acaba de comunicar Con nosotros Una madre de familia De uno de los fallecidos En Lopea Y dice que quiere Ser escuchada Aquí en Fides Hemos aceptado Esta entrevista También en cuestión De minutos La tendremos con nosotros Así que por favor No se vaya de la sintonía Don Charlie Burton Un gusto saludarle Muy buenos días Bienvenido a Fides Abrazos para usted Buenos días John Un gusto siempre Participar en tu programa Antes del mediodía Y un cordialísimo saludo A tu extensísima audiencia Bueno Lo que ha brillado ayer Para comenzar este análisis Ha sido la ausencia De los jurados Bueno Es la primera vez Al menos con tanta Pomposidad Se ha denunciado esto En las últimas horas En el sentido de grave También ¿No es cierto señor Burr? Sí Durante toda la mañana Se registraron Por lo menos En La Paz Pero entiendo También que En otros distritos Un considerable Número de mesas Que no se Instalaban Por la ausencia De los jurados Que como todos sabemos Tienen una sanción Es curioso ¿No? Que haya sucedido esto Y como hechos Destacables O llamativos Estuvieron en esa situación Las mesas Donde Sufragaron El presidente Luis Arce El candidato Iván Arias Quien además había Se olvidó La cédula En fin Una Una historia Curiosísima ¿No? Que bueno Sucede pues En la vida Suceden estas cosas Sin embargo El presidente Del tribunal Supremo Al comenzar La tarde Hizo conocer En rueda de prensa Que se habían Superado Se habían Resuelto Todos estos Inconvenientes Se instalaron Todas las mesas El cien por ciento De ellas De manera que Habiéndose Superado Al parecer Las elecciones Concluyeron Con cierta Normalidad Excluyendo Por supuesto Lo que pasó En Copa Bélgica Y creo que En algún otro Municipio Fronterizo Con el Brasil Donde hubieron Denuncias De traslado De personas ¿No? Me llamó Poderosamente La atención Dos factores Primero El desconocimiento De la gente Hacia quienes Estaban Como Candidatos A concejales O candidatos A ser asambleístas Departamentales Por ejemplo Entonces Aquello Aquello En algún momento Tuve la oportunidad De conversar En varios recintos Electorales Con personas Se tradujo A mi forma De ver La Los resultados En votos Prácticamente En blanco Cuando se trataba De hablar De quienes Acompañaban A las cabezas Es decir ¿Cómo esto Va a incidir? Además hay que añadirle Que recién El Tribunal Supremo Electoral Recién el sábado Dio la lista De todos Los habilitados Para el votaje ¿Cómo va esto Señor Bert? Normalmente O corrientemente Mejor Porque no es normal Corrientemente Así como Sucede En las elecciones Nacionales Que La gente Vota Orientada Por El Candidato O el binomio Presidencial Y en el mejor De los casos Se destaca Algún candidato A diputado Uninominal Las y los electores Desconocen Quienes son Candidatos A diputados Plurinominales E incluso A senadores Del mismo modo En estas elecciones Subnacionales Normal Corrientemente Otra vez Corrientemente Los electores Desconocen Quienes son Candidatos A Asambleístas En el nivel Departamental Y aconsejales En el nivel Municipal Y como todos Hemos votado Peor aún ¿No? Cuando Los Asambleístas Se eligen Por territorio Y por población ¿No? Y hay que votar En los tres En las tres casillas En las que Por supuesto No aparecen Fotos De candidatos Pues no Podrían poner De un solo Candidato Habiendo varios Y ni siquiera La lista De los nombres De suerte Que Seguramente Son beneficiados Los pocos Candidatos Y candidatas Que Hacen algo De De campaña De propaganda En el periodo Respectivo Pero Repito John Este es un Defecto Que se viene Arrastrando Del sistema Electoral Boliviano Debido A que Repitiendo Las y los Electores No conocen Si no A los Binomios O a los Principales Candidatos Y candidatas ¿No? Vamos a sortear Un poquito Con estos Nombres Que han salido A la palestra Respetando Evidentemente Los resultados Que van a salir De manera oficial Del tribunal Electoral Bueno De la que Se habla Es De copa Que ha sido Definitivamente La persona Que se ha llevado Tremenda Admiración Por los resultados Conseguidos Señor ¿Qué podemos Decir de Eva Copa? Sin lugar a dudas John Es El El elemento Más Fuerte ¿No? Dominante De este Proceso Electoral Porque Además Proviene Del partido De gobierno En un proceso De decisión Interna Y lo que Llama La atención Es que El electorado Alteño Bastión Del Del Mas Decide Masivamente Apoyarla En contra De la decisión De la cúpula Partidaria Es esto Lo llamativo Pero además John Hay otro Elemento Que no se lo Menciona Mucho Y que es Tan o más Importante Que el Interno Del Mas La El éxito Digamos La cantidad De votos Sobresaliente Acumulada Por Eva Copa Se inscribe En un escenario En el que A nivel Nacional Se está Materializando Al parecer Un Un recambio ¿No? Estas elecciones Marcan El final De un Periodo De la historia Política Del país Y probablemente Esto todavía No está claro Probablemente El inicio De un nuevo Periodo En el caso De la paz A qué me estoy Refiriendo Fijémonos Que Solvo Ha ingresado En un periodo De duda Es difícil Saber Qué va a pasar Con Solvo Una organización Política Local Que no pudo Trascender Las fronteras Paseñas Lo mismo Está sucediendo Con unidad Nacional No sabemos Qué va a suceder Con ellos Y Ni qué se diga De comunidad Ciudadana Los votos Conseguidos Por Carlos Mesa Tuvieron fuertes Referencias Paseñas Todas estas Organizaciones Al parecer Entran En un periodo De cuarentena De observación Con duda Sobre su futuro Y aparece La figura De Eva Coppa ¿No? La incógnita Es A partir De Eva Coppa Y de lo que pase Con su Organización Política En la gobernación Que no sabemos Todavía si habrá Segunda vuelta Donde podría Ganar también El candidato De Jallaya A partir De estas Dos experiencias Estaremos Presenciando El inicio De un nuevo Referente Departamental Con posibilidades De generar Un referente Nacional Y algo Semejante Podemos hablar De Santa Cruz Del Beni De Cochabamba Etcétera Por eso decía El inicio El fin De un periodo Y quizás El inicio De uno nuevo Veamos Veamos Estos otros Puntos Un panorama De gobernabilidad En las alcaldías Y el tema De las Gobernaciones En la mayor Parte De ellas Van a tener Que convivir Y convencer Al otro Para poder Gobernar Porque los Márgenes No son Tan distantes Como en el Caso De la Alcaldía De El Alto Por ejemplo ¿No es cierto? Esto es Otra característica John De los gobiernos Municipales Si revisamos Lo sucedido En las gestiones Pasadas En los eventos Anteriores Es decir 2015 2010 La cantidad De gobiernos Municipales Afectados Por Déficits De gobernabilidad Es elevado O en plural Las cantidades Son elevadas Y es este Uno de los factores Que explica Que a lo largo De los Cinco años Presenciamos Recibimos Noticias De Conflictos ¿No? En los gobiernos Municipales Que los Alcaldes Son expulsados Los consejos Designan Otros En fin Esta es una Una característica Que Ahora Ha adquirido Más fuerza Digamos Aunque esto Habría que hacer Una investigación Todavía Pero que Se ha reafirmado Al menos Por el hecho De que Con la nueva Constitución Se elige Por voto Diferente A los alcaldes Por un lado Y a los concejales Por el otro Lo que permite Registrar Lo que ha sucedido En esta oportunidad En esta oportunidad ¿No? Y tú mencionabas Al principio En varios municipios Como no conocen A los candidatos A concejales O hay insatisfacción O hay insatisfacción Con los candidatos Y las candidatas Conocidas La gente Cruza el voto Emite Su preferencia Por Alcalde O alcaldesa Y Vota por otra Organización Para concejales O emite en blanco ¿No? Y entonces Cambian Las correlaciones De fuerzas Habrá que ver Cómo se puede Ayudar A consejir Esto Pero Definitivamente No es una solución Volver a lo de antes ¿No? Es decir Votar Por el alcalde Y es votar Por los concejales Que ahí sí Los concejales Desaparecen ¿No? Está por verse El tema de la gobernabilidad Está por verse O por ese voto cruzado O por ese voto En blanco Que han prácticamente Puesto Cuando se trataba De concejales O de asambleístas Nacionales ¿No? Claro No en todos los casos John Pero A ver Hagamos un ejercicio No sabemos todavía Cómo va a quedar El consejo De la paz Sabemos que Iván Arias Ha ganado ya Las elecciones Pero los datos Dicen que tiene 48 49% Supongamos que No hay cruce De votos En la paz Y que Todos los que votaron Por el alcalde Arias Van a votar O han votado Por los concejales Entonces Tendría También El 48 O el 50% De El consejo Si se queda Con 5 Concejales No tiene gobernabilidad Si con ese 49 50 Logra 6 Concejales Tiene gobernabilidad Relativa Porque El El alcalde Arias Pasa a depender Del Presidente O la presidenta Del consejo Como sabemos La presidenta O presidente Dirime No vota Por lo tanto Quedaría 5 votos Directos Y 5 En contra Y en todas Las decisiones La presidenta O presidente Tendría que Dirimir Y esta es una Gobernabilidad Relativa Y amarrada A la voluntad De una O de un pequeño Grupo De personas ¿No? Entonces Como verás Son escenarios Bastante Complicados Que responden A varias A varios Factores ¿No? Hay que estudiar Esto con un poco De cuidado Para tratar De mejorar El sistema Electoral En el nivel Bueno En todos los niveles Pero sobre todo En En los niveles Subnacionales Señor Pertú Una última pregunta ¿Cómo queda El movimiento Al socialismo Con Evo Morales Sin Evo Morales Estamos enfrente De una De una Duda John Lo que le ha sucedido Al más En las plazas Principales En los municipios Más importantes Del eje Geográfico Central Y en otros Importantes Es responsabilidad ¿De quién? ¿De las Dirigencias Locales De Evo Morales? Al interno Del más Deben haber Corrientes Que leen De una Y otra Manera Está claro Que El más Una Una Oportunidad Adicional Se ha visto Obligado A Renunciar Al control De estos Municipios Nuevamente No ha Conquistado Fíjate Lo que estoy Diciendo Anoche Algunos Analistas Decían El más Ha perdido El municipio De La Paz De Cochabamba No No ha perdido El municipio Nunca lo tuvo No es cierto No ha logrado Ganar Porque En los municipios De La Paz De la ciudad De La Paz Del Alto De Cochabamba Y de Santa Cruz Fueron Fuerzas Políticas Diferentes Y hasta Opuestas al más Que triunfaron En 2010 Lo mismo Sucedió En municipios Como Oruro Tarija De suerte Que Por los errores Cometidos Repito Será por Evo Morales Por las dirigencias Locales El más Ha tenido Que resignar Nuevamente Estos Espacios De poder Pero De ninguna Manera Podemos pensar Que el más Ha sido O está Alicaído Derrotado No Si vemos Con Hay que esperar Hasta El fin de semana Y vamos a confirmar Que el más Tiene Ya de ingreso Las gobernaciones De Oruro De Potosí Probablemente De Chuquisaca Que va a ir Al parecer A segunda vuelta Hay que esperar Lo que suceda En La Paz El El candidato El más Se está aproximando A la barrera Del 40% Es probable Que pase Esta barrera Y se adjudique En primera vuelta Porque vienen Los votos De las comunidades Alejadas En fin Hay que esperar A ver Que pasa En En Pando Etcétera Lo cierto Es que el más Va a quedar Con unas Tres O cuatro O cinco Gobernaciones Y estimo Que se va A adjudicar Unos Doscientos Municipios De las provincias De un total De trescientos Siete U ocho De estos municipios Provinciales De manera Que Si El más Ha disminuido Ha sufrido Nuevos Reveses Que tiene Efectos Internos Remarcables Pero de ninguna Manera Está desaparecido Y un Anecdotario John Para cerrar En la conferencia De prensa De anoche Que hizo En Cochabamba Evo Morales Acompañándose Piensa Y piensa Que así Va a engañar A los Electores Pero en fin Es una Anécdota Que hay que Remarcar Y al final Le preguntaré Estos 30 Segundos La figura De Evo Morales ¿Cómo queda Después de estas Elecciones? Me imagino Que fuertemente Cuestionada Al interno Del Del Más Deben haber Corrientes Que están Cuestionando Esto Habrá que ver Cómo se da La relación Entre Evo Morales Luis Arce Choquehuanca Todavía No tenemos Suficientes Elementos De juicio Y en el Seno En la sociedad Es obvio Que la figura De Evo Morales Cada vez Está Más Cuestionada ¿No? Muchísimas Gracias Por este Análisis De la mañana En Fides Le mandamos Un abrazo Que tenga Un excelente Semana Gracias John Un cordialísimo Saludo A la audiencia 11 con 35 Minutos El Tribunal Supremo Electoral Ya está Poniendo en su Página Los primeros Resultados Oficiales Pero bueno El conteo Es muy Muy bajo Todavía Hay que decirlo Para Ser exactos Para ser exactos Lo que tenemos aquí Es un conteo De El 2.29% Todavía ¿No? Los votos emitidos Fueron alrededor De 39.060 Votos Votos Válidos 36.860 Es lo que destaca La tabla Del Tribunal Supremo Electoral En su conteo Oficial Para que Le digo Los resultados Con 2.29% ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Bueno Somos Pueblo Está con 17.047 Un 46.25% Y un 32.20 Al más Le sigue Jaya Con 12.06% Pero esto es Al 2.29% Todavía De actas computadas Pero lo interesante De la información Es que ya Comienza a verse Estos conteos De votos En la página Oficial Del Tribunal Supremo Electoral Del Organismo Electoral Plurinacional La página Por si quieres seguirlo Es computo.oep.org.bo Vamos a la pausa Y volvemos enseguida En fin Gemio Justo Mamani Gemio Justo Mamani Estaba en compañía De su hermana Cuando sucedió La tragedia De la UPA A las 10 De la mañana Prácticamente Ya hace una Semana Dos estudiantes Terminaron Cayendo Desde una altura Aproximada De 17 Metros Hacia abajo Gemio Esteban Mamani Justo Tenía 21 años De edad Hoy está con nosotros La tía Doña Celia Justo Señor Celia Antes que nada En esta entrevista Nuestras condolencias Estamos con ustedes En este momento De recogimiento También Disculpe si alguna De mis preguntas Puede tocar Algún sentimiento Interno Suyo Pero Ustedes nos solicitaron Esta entrevista En Fides Para poder establecer Algunos criterios De lo acontecido Con esto Que sea un mejor día Señora Celia Bienvenida Fides Buenos días Señor periodista John Adandia Muchas gracias Por esta cobertura Que nos estás dando Lamentablemente Que si mi sobrino Había estado En esa asamblea Yo no sabía Tampoco Como mi sobrino Vive con mi hermana Mi hermana Estaba de viaje Ese día A mediodía A mí mi hermana Me llama Me dice Celia Anda Al hospital Holandés Ha sufrido Un accidente Mi hijo Después me dice Que había fallecido Ya Y prácticamente Su hermanita Es la que Le ha visto Lo que ha fallecido Mi sobrino Estas autoridades En esta plena Pandemia Han convocado Todos estarían Implicados El rector El vicerector El decano Facultativo De ciencias Económicas Financieras Paulo Campero Director De la carrera Edwin Ramos Poma El licenciado De la GTH Barrera Quispe Johnny La Fulc Que sería Germán Olívar Centro de estudiantes Brian Diego Quispe Todos ellos Han convocado Esta asamblea Porque ahora se quieren Lavar las manos Y ellos dicen Nosotros no hemos Autorizado Pero hay alguien Que ha autorizado Para que el portero Puedan abrir Ellos están Implicados Ellos habían sabido Obligar a los estudiantes De primer año Y segundo año Mi sobrino Lo ha echado Con examen De dispensación Apenas Ha cancelado Para su matriculación Ni un día Ha ido a pasar A la universidad Y este accidente Ha pasado Él no sabía La asamblea Decía Obligatoriamente Es Asistir A esa asamblea Pero lamentablemente Mi sobrino Ha tenido que fallecer Mi hermana Está totalmente Destrozada No sabe ni qué hacer Ni siquiera tenemos Abogados Ellos incluso Han dicho que Nos están devolviendo Todos los gastos Del funeral Funeraria Nada han hecho Nadie No se ha llamado Hasta ahora Nadie se ha contactado De Lupea O representantes Que digan Nosotros vamos a hacer Vamos a currir Con los gastos Prácticamente Nosotros hemos tenido Que recaudar Para mi sobrino Yo pido justicia Justicia Lo que necesitamos Es ahorita Un abogado Que nos puedan Colaborar O ayudar Prácticamente Económica En esta plena Pandemia No sean El año pasado También estábamos En pandemia Entonces Económicamente Estamos mal Por favor Señor periodista Ayúdenos Señora Celia Me llama poderosamente La atención Cuando usted me dice Que Un Bueno Ya es estudiante Porque está matriculado Digamos Pero me refiero A la actividad Como tal Ha depositado Ha depositado Para la matriculación Era Iba a ser su primer año De carrera De contaduría Señora Celia Sí, sí Lo que le digo Lo que le digo Señora Celia Es que me llama Poderosamente La atención Que un joven Que todavía no ha pisado Ni siquiera la universidad Recién ha pagado La matricula Ya está en medio De una De una reunión Para elegir Al consejo estudiantil Es decir Adentro Con esta clase De movimiento Por ejemplo Cuando ni siquiera Ha pisado La universidad ¿Cómo fue esta convocatoria? ¿Qué sabe usted? Porque le han mandado Un Que se dice Convocatoria Por redes sociales Que tenían que asistir Si no Él va a asistir Pues señora Celia ¿Está con nosotros? Vamos a volver Por favor Me parece que la señora Celia Está recibiendo Alguna llamada O algo así Vamos a esperar Un segundo Nada más Por favor Para ver si la tenemos Ahí en línea Recibió la convocatoria Y si no asistía Dijo Ahí me quedé Con y si no asistía A ver No sé si ¿Podemos volver A llamar ahora? Llamémosla por favor Por línea baja Wilmer Por favor Está mala Sí Llamémosla por línea Baja Por favor Y vamos a Continuar Con este relato ¿Qué tal? Los jóvenes eran Ni siquiera de primer semestre O sea Ni siquiera habían entrado A ejercer el tema El primer semestre Eran totalmente nuevos Y se les hizo ya La convocatoria Para el tema Del consejo estudiantil Ni siquiera habían Empezado clases Ese es uno De los detalles Que nos llama Definitivamente Poderosamente La atención Vamos a ver La señora Celia Justo Es la tía De Gemio Mamani Gemio es apellido Generalmente Pero había sido El nombre De este muchacho De 21 años Que falleció En el tema De la UPEA Bueno La anterior semana Esperamos aquí A las autoridades Para que puedan visitar Fides En algún momento Nos comprometieron Su visita Pero hasta el día De hoy Nada Sabemos que están Solicitando una entrevista Desde el centro De estudiantes Desde la UPEA A propósito De esta licenciada Que ha declarado En Fides Hace minutos Nada más Nosotros Claro Con gusto Acá Vamos a recibirlos También En las próximas horas Siete dirigentes De la UPEA Están en la cárcel En este momento Y se sabe Que cinco personas más Van a ser llamadas A declarar Señora Celia Me llamaba la atención Fue Él Sin todavía ser Digamos En la práctica Estudiante Aunque ya inscrito Fue ya A Esta reunión De la UPEA Con una convocatoria Que si no asistía ¿Qué pasaba? Si no asistía Si no asistía Esto Es que Les sacaban Una multa Eso es lo que Tengo entendido Si no asistía Les sacaba Una multa ¿Sabe usted Cuánto era la multa Por no asistir A esta asamblea Señora Celia? 50 bolivianos Han obligado La convocatoria Y el asistido A él No le gustaban Protestas Ni mates Simplemente Ha asistido A la asamblea De lo que le han obligado Los del centro De estudiantes Celia ¿Qué sabe usted Del ofrecimiento De becas? Becas por plato Becas por asistencia Hola Buenos días señor ¿Con quién tengo el gusto? Soy su tío De ¿Quién? Está señor Un gusto Le preguntaba A la señora ¿Qué sabía Sobre el tema De becas Prometidas? Becas que se vendían O becas dentro De la OPEA Que se ofrecían A Entre no sea Asistentes De repente Que esa es la información Que tenemos Lo que Mi soñor Me ha comentado Que ya estaba En segundo año Es que Que les manipulaban Como el centro De estudiantes Maneja todo lo que Es el Que son las becas Y auxiliaciones A doscientos Les decían Como yo les voy a Estas me vienen a marchar Pero bajo estas condiciones Eso es el detalle Y a mí me lamento Mucho Como el rector No está siendo investigado También el Es el decano Y el director De cadera Porque si bien Es cierto En esta Que se sea El rector Trabajó Conjuntamente Con la funda Y lo que es El decano Con la Con el Faculta Y el director De cadera Con lo que es El censo De estudiantes Es decir Yo quisiera Que se investiguen A estos señores Que han convocado Hasta la asamblea Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias En este tema ¿Cómo está viendo El trabajo De la policía Señor? No No estamos viendo La verdad El trabajo De la policía Pero ya debían Investigar Ya debían Detenidos O investigados Es lamentable Porque yo De mi sobrino Lamentablemente Era cristiano Me da mucha pena Que le han cortado Las calas De esa manera Porque desde los 14 años Era músico Tenía una pasión Y Dios le ha entregado Un montón Que es tocar la batería A los 14 15 años Ya empezaba A viajar a Ecuador Ha ido a Perú O sea A muy corta edad Tenía esa pasión Y tenía un don Era cristiano Era un chico Muy humilde La verdad Me da mucha pena Yo quisiera que Se investigue A este señor Que es Edwin Ramos Que es el director De cadera Porque ellos Convocan Les dan algo A cambio Y ustedes Me apoyan Les voy a hacer Ganar al centro De estudiantes Así más o menos Y este Pablo Campero Y este señor Johnny Johnny A esos Que investigarse Por favor Y restante Los que se callen A los muchachos Que han A sus familias Callen O sea No pueden Apesuar Nada Absolutamente Están Están atemorizados ¿Por qué no pueden Declarar? No sé Bien Los muchachos Señor Le reitero ¿Están amenazando A los estudiantes Para que no hablen? Creo que sí Están amenazando Ok Ok Muchas gracias Señor Por esta comparecencia Acá Muchísimas gracias Ustedes nos han pedido Esta entrevista Y acá en Fides Se las hemos conseguido Los familiares Tío y tía De Gemio Mamani Quien ha fallecido 21 años En OPEA Vamos a la pausa Última Por favor En Fides Día internacional A una serie Los planteamientos Paritarios No vamos a tener Ninguna gobernadores Ninguna gobernadora Aparentemente por los datos Importante Importante por favor Solo por el tiempo Disculparás Son 24 feminicidios Ya en lo que van Del año Esta lucha Al comienzo del 2021 ¿Hacia dónde nos lleva Para empujar el carro juntos? En términos de violencia Bueno Estamos esperando Que el Ministerio de Justicia Concluía con una propuesta De ley de modificaciones A la ley 348 Como sabe toda la opinión pública El año pasado El Ministerio de Justicia Hizo público este proceso Y convocó a las organizaciones De sociedad civil A elaborar una serie de propuestas Y hacerlas llegar Al Ministerio de Justicia Muchas organizaciones Hemos cumplido con esta tarea Hemos hecho llegar nuestras propuestas Y estamos esperando Que ahora se socialice El proyecto de ley Que estaría ingresando Desde el Ejecutivo Desde el Ministerio de Justicia A la Asamblea Legislativa Plurinacional Para su tratamiento Seguramente van a tomar Un tiempo todavía Para la socialización Y recoger las reacciones De las organizaciones De mujeres Respecto a la propuesta Que hayan elaborado Pero en función de eso Ya podremos reaccionar Y contar con algunas reformas Que son necesarias Para agilizar La lucha contra la violencia Sin embargo Vale decir Que la lucha contra la violencia Si bien Está muy bien Que hagamos algunas reformas Para el acceso a la justicia Para la administración de justicia Para determinar algunas tareas Requiere justamente Voluntad política Requiere de presupuestos Justos para Justos y suficientes Para poner en marcha La política pública Requiere de voluntad política Para desarrollar Una política pública integral Que responda A todo este complejo Entramado de relaciones institucionales Que se requieren Para responder a la violencia Y además de los recursos Apostamos mucho A los cambios Que se deben promover Desde la prevención Cambio de imaginarios Cambio de mentalidades Para no tolerar Ninguna forma de violencia No reproducir la violencia Y ahí contamos Con el compromiso Ojalá De los medios de comunicación Para contribuir A este trabajo Que debe también Ser acompañado Desde el Estado A través de las políticas Comunicacionales Pero también Desde la educación formal La escuela Debe ser un espacio En el que se Difunda una cultura Libre de violencia Una cultura de paz Mayor justicia E igualdad Mónica Muchísimas gracias Siempre estos minutitos Con cariño Y siempre empujando Ese carro De esos derechos Y esa igualdad De la mujer Acá en Fides Te agradecemos Estos minutos No queríamos dejar Que este día Termine además El programa Sin tu voz Un abrazo Que tengas un buen día Y con esto Terminamos antes de mediodía Amigos Acá en Fides Muchísimas gracias Por su atención Hasta mañana